¿Incluyes o integras? ¿Lo tienes claro? ¿Dónde te sitúas tú? Este es un taller práctico en el que todos los participantes, a través de distintas dinámicas de formación de los equipos, de las etiquetas, bolas de colores, importancia del trabajo en equipo, diversidad del grupo clase, etc., van a poder vivir, sentir, experimentar, reflexionar, aprender, enseñar, etc., trabajando siempre en equipo, la importancia que tiene conocer las diferencias entre la inclusión y la integración y saber lo que es la diversidad, para poder valorarla, respetarla y aceptarla a la hora de transformar la sociedad, la educación y la escuela y poder construir una sociedad diversa en la que se respeten todos los derechos de todas las personas a ser ciudadanos de primera. A través de distintos documentos, los equipos van a poder trabajar, analizar y sacar conclusiones sobre sus prácticas educativas para ver si son inclusivas o integradoras y ver los pasos y las propuestas viables que van a hacer en sus centros educativos para que estos se transformen en escuelas diversas, inclusivas y equitativas.